Hola amigos, soy yo, Amadreani nuevamente para mostrarte una nueva idea creativa hecha a mano. Con materiales base y un toque mágico de las alas. Bien, para terminar el día de hoy vamos a hacer máscaras de fantasía. Fantasimask, que es el bundle número 19. Por su contra, ustedes recibirán en la página A4 muchos modelos de cómo formar máscaras. Máscaras en cartulina, pintadas con colores acrílicos, toque de escarcha y un toque de su fantasía. Entonces, ¡vamos a crear! Bien, lo primero que debemos hacer es recortarlo los moldes y calcarlo en cartulina blanca. Aquí ya he cortado lo que es el unicornio. Este de aquí es un estilo de mariposita. Voy a sacarlo para que lo puedan ver. Este es un estilo de mariposita. Creo que en el papel blanco no lo van a ver. Lo voy a poner acá. ¿Lo ven? Sí, creo que lo van a poder ver. Este es un estilo de la mariposita. Este es otro estilo de mariposita. Tenemos el escarabajo y tenemos el pirata, que podemos hacerlo para hombrecito y para mujercita. Tenemos el unicornio, lo que vamos a trabajar el día de hoy, el unicornio. Es preferible que lo puedan poner encima de un pedazo de papel para que cuando lo pinten no se manobre su mesa. Aunque si este plástico es fuerte para cortar con el cúter y todo, pero para mantenerlo un poco limpio, usamos un pedazo de hoja blanca que no necesiten. Bien, yo ya he dividido en un platito los colores acrílicos. Tengo listo mis brochitas. Tengo lista mi agüita. Entonces, vamos a pintar. Bien, yo voy a usar un pincel de punta un poco cuadradita. Ustedes pueden elegir el modelo que deseen. Con este va a avanzar un poquito más. Como es el unicornio, saben que la base del caballito es blanco. Entonces, el corno debe ser color dorado o amarillo. Y vamos a hacerle las orejitas un poco rosadas. Como yo no tengo aquí rosado, voy a combinar lo que es el rojo con el blanco para que me dé un tono rosado. Voy a tomar un poco de rojo. Y hacemos un tono un poco rosado. Para bajarlo. En el caso que ustedes ya tienen el rosado, muy bien. ¡Oh, oh! Está todavía un poco muy rojo. Vamos a ver, tengo un poco más de blanco. Agarro otra brochita para no mezclarlo. Está tomando un poco más. Toma su espacio, su tiempo. No se preocupen. Calma, calma, calma. Hoy día está siendo un día un poco de sol, pero es un poco frío. Con la manga larga. Aunque si estoy tomando un poco de bebida spray, normalmente tomo un cafecito. O el té a la menta. Es muy bueno. Limpia todo. Estaba un poco con la garraspera, disculpen. Anteriormente, en los videos, no salió bien. ¿Qué suele suceder? Aquí. Pues ahora sí está en el rosado. Voy a dejarlo aquí en el agua para limpiarlo. Entonces, rápidamente lo voy a tomar y voy a hacer... Darle un poco más de agua. La orejita. Vamos a hacer el diseño de su orejita. Por favor, cada vez que deseen pintarlo, denle un espacio de seco, que se seque. Para poder dar el siguiente paso. Porque si no, se van a mezclar todos los colores y no va a salir bien. Un consejito de hasta de un conejito, ¿eh? Aquí vamos a darle un poco más. Y vamos a hacerle una especie de puntita. Aquí a la oreja. Pueden darle una siguiente mano, pero cuando esté seco. Ahorita está un poco húmedo. No es conveniente. Entonces, dejamos secar y pasamos al siguiente color. Le he pintado amarillo en el corno. Le he dado una segunda manito en las orejitas. Ahora vamos a hacerle el cabellito. He elegido hacerlo. Mojamos siempre un poquito. Le agarramos un poco de verde. Le agarramos un poco de verde. Esperamos que seque y damos la segunda mano, el chufito, ahora el otro chufito tiene que ser de un tono diferente, con mucho cuidado, sus pinceles, con mucho amor Le voy a dar el tono este, no sé qué ha sucedido con los otros tonos, se me han secado Ay, 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 qué sucedió, creo que el calor muy fuerte, hemos tenido un verano muy fuerte, los colores se han secado, qué horror Bueno, usaré este tono, lo estoy moviendo para poderlo mezclar bien Algunos están muy líquidos, otros están muy secos Bien, vamos a hacer el otro lado del chufito Ay, ay, ay Es por eso que las manualidades relajan mucho, porque nos hace reír, en verdad que sí Hay que tomar un poco con gracia, no amargarnos tanto Se lo dice una persona que tiene un carácter muy fuerte, no crean que yo soy dulcecita Pero hay tiempos en que debemos reír y sonreírnos Bien, otro chufito aquí Nada sacamos con amargarnos Simplemente alejarse de las personas tóxicas Personas que nos hacen la vida imposible Bye, bye Ahí está ¿Cómo ven el chufito? He echado que se seque un poquito Y he hecho el otro chufito Y después le echo las rayitas del unicornio con color rojo Ahora le voy a hacer las pestañas con color negro Vamos a agarrar no tanto para que pueda dibujarse bien Las pestañitas Estoy usando un pincel más delgadito El otro está limpiándose Bien, vamos a hacerle entonces las pestañas Otra pestañas Trabajamos un poco aquí en el topo realmente hacemos en el otro ojito están aquí y viendo Que va a quedar una especie de las famosas pestañitas. Dejamos secar. Bien, cuando inicia a estar seco, voy a usar escarchas. En esta ocasión voy a usar el dorado, el fucsia, el rojo y el plateado. Si ustedes desean, pueden usar otro tipo de escarcha. Yo tengo esta a la mano y vamos a usarla. Ahora vamos a idear. Bien, para dar un poco de tono a la punta, yo le voy a dar un poco de escarcha en la parte del amarillo. En la parte del escarcha y en la punta. Ahora, con una brochita que no usen, que sea de punta delgadita, vamos a esparcer con mucho cuidado. Porque si su color aún está húmedo, se va a combinar todo. Es preferible que se seque bien. Para poder pasar al siguiente paso, que es la escarcha. Ahora, vamos a darle todo el tono aquí. En esta misma escarcha que es remano, le voy a hacer en la parte de las orejitas. Voy a ponerle más en la parte de las orejitas. Un poquito más aquí, otro poquito más aquí. Vamos a esparcirlo. Bien. El unicornio es brillante. Bien. Para que lo puedan ver. Está brillando. Bien. Para el otro, voy a darle una limpiadita. Vamos a ponerla heladosamente. Entonces, ahora, esta vez, voy a usar lo que es el dorado para pasarlo aquí encima del cabello. Pero aún está un poco húmedo. Así es que voy a hacer solamente el diseño del chufetino. En el verde, voy a usar lo que es el fucsia. Para que resalte. Y por último, en el dorado. Ah, el rojo en la parte de aquí. Arritas. Arritas. Porque va a quedar como una especie de 3D cuando esté seco. Estas escarchas gel son buenísimas. Las voy a dejar en el agua. Y lo voy a hacer acercar para que lo puedan ver. Voy a ponerle la basura. Y ahí lo pueden ver. Cómo está hecho un 3D. Aquí creo que lo pueden ver. ¡Uh! Cómo está de brillante. Que hacen los dos orificios en la parte de aquí. Le ponen el elástico y está lista la mascarita del unicornio. Tienen 11 modelos para divertirse y crear en casa con sus niños, con sus hijitos. ¡A divertirse! ¡A divertirse! ¡A divertirse! ¡Gracias por tu visita! ¡Muchas gracias! No olvides de suscribirte y activar la campanita para avisarte de mi nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!